Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. Vampiros energéticos, las personas que te roban tu felicidad, energía y éxito. En tu vida, te encontrarás con personas que te apoyen, valoren e impulsen a lograr tus metas y lamentablemente también llegarán los vampiros energéticos. Aquellas personas que buscarán aprovecharse de ti, querrán chuparte la energía, éxito y hasta tus cualidades, todo para beneficiarse de tu esfuerzo. ¿Qué es un vampiro energético? Los vampiros energéticos o ladrones de energía, son personas que buscan a otras para sobrevivir, ya sea que les impregnen de sus problemas o le quiten todas las cosas agradables que tienen en su vida. Todas las personas tenemos vibración energética que fluye según nuestro estado de ánimo. Si estamos en un momento de incertidumbre la frecuencia es baja, pero si tenemos prosperidad y alegría, nuestra frecuencia es alta. Sin embargo, si últimamente te sientes agotado, cansado, estresado o enojado, podrías estar siendo atacado por un vampiro energético. Muchas veces, los ladrones de energía lo hacen de una forma inconsciente, sin embargo, si tú no les pones el límite, seguirán afecta tu vida. A continuación, te decimos qué tipo de personas son las que no deberían estar en tu vida, porque solo le traen negatividad y estrés. Vampiros energéticos, las personas que te roban tu felicidad, energía y éxito. Antes de comenzar, asegúrate en suscribirte a este canal de Raimond para más videos comencemos. 1. El que quiere que resuelva sus problemas. Si tienes un amigo, compañero de trabajo o conocido que siempre corre hacia ti cuando tiene un problema y no desea un consejos, sino que lo resuelvas, debes alejarte de él. Porque tú no eres responsable de sus equivocaciones, puedes apoyarlo, pero no hacer todo el trabajo por él. Al final, si le resuelves la vida, terminarás cargando más problemas que ni siquiera son tuyos. 2. Amarga tu vida. Si conoces a alguien que siempre está de mal humor, a todo le encuentra el lado negativo o siempre se queja de todo, debes alejar de ahí. Porque con solo verlo, te contagia su estado de ánimo, al final te convertirá en una persona amargada. 3. Quiere toda la atención. Si un vampiro energético te ve triunfando, alcanzando tus metas o siendo el centro de la atención, buscará la forma de quitarte tu lugar. Hará de todo para que lo vean y sea notado. No importa si tiene que humillarte o enfocarse en tus errores, para lograrlo. 4. El que quiere que sufras. Este tipo de vampiro energético no le gusta que seas feliz o que logres más que él. Incluso, si él la está pasando mal, quiere que a ti te pase lo mismo o que tu vida empeore, para que se sienta mejor consigo mismo. 5. La víctima. Su vida es una tragedia tras otra, pareciera que son las víctimas del destino o que alguien siempre está haciendo un complote en su contra. Incluso, piensa que solo vale lo que él siente, es el único que sufre o que nadie tiene los problemas que él. 6. Solo opina. Nunca falta el vampiro energético que solo está diciendo su humilde opinión, la realidad es que solo se dedica a ver tus errores, criticar tus decisiones y señalar tus fracasos. 7. El halagador. Quiere quedar bien contigo para obtener algo, te adula y quiere resaltar lo mejor de ti, el problema es que sus comentarios son demasiado falsos y dejar ver sus verdaderas intenciones. 8. El que busca aprobación. Es tan inseguro de sí mismo que en todo momento busca que lo halagues o que le digas que vale la pena y tiene cualidades. El mayor problema es que debes decírselo a todas horas para que se sienta en confianza o te aprecia como su amigo. 9. El que te pide favores. No importa que no sean muy cercanos, no se vean desde hace meses o años, pero siempre te busca para pedirte un favor o que lo ayudes en algo. Si no lo haces se molesta y te hace sentir que lo estás traicionando, cuando no es así. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.